Cada vez es más difícil darte un beso Cada vez es más difícil sacarte un te quiero Pasa el tiempo y ya lo vengo sintiendo Hasta con todas las horas que a tu lado tengo Cuando seas sincera y miras mis ojos cuando te hables Quiero escuchar que no me quieres que me marches Quiero saber la verdad aunque me mate No te das cuenta que es imposible cortar tu sueño El cielo de nuestra historia se ha parado Y el puerto de marcharme se acabó Toda la lluvia el frío ni me amparo Si esta noche ha muerto el amor hoy duermo al raso Despídete de este corazón que tanto te ha dado Será tu siempre el último instante que te ha dudado Pensando por si algún día recuerdas llorando Si el puerto no dice nada pues no hacerme daño El puerto lo dicen todo y me están matando Muchachos solo es una historia de traición y engaño Que se convierte en pesadilla si no hay deseo Y el despertarte es como quemas en el fuego Cada vez es más difícil darte un beso Cada vez es más difícil sacarte un te quiero Paso tiempo y ya lo vendo sintiendo Todas las horas que aquí no tengo Que se convierte en donde nos sentimos Como si donde nuestra historia se ha parado No tengo miedo de marcharme se acabó No fue para la lluvia el frío ni me amparo Si se me escuchan todo el amor no tengo otra razón Te pide tanto de corazón que tanto te he dado, será por siempre el último instante que te he dudado. Te salgo por si algún día recuerdas llorando, sé que tu boca no dice nada pues no hacerme daño. Pero tu bato lo dice todo y me estás metando, esto solo es una historia de traición y engaño. Sé más sincera y mira mis ojos cuando te abren, quiero escuchar que no me quieres que me marchen. Quiero saber la verdad aunque me mate, no te das cuenta que es imposible forzar tu sueño. Que se convierte en pesadilla si no hay deseo, el explicarte es como quemarte en el fuego. Adiós, 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 le dije a ella, adiós, 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 sigo a mi estrella. Te pide tanto de corazón que tanto te he dado, será por siempre el último instante que te he dudado. Besa mi boca por si algún día la recuerdas llorando, sé que tu boca no dice nada pues no hacerme daño. Pero tu bato lo dice todo y me estás metando, y trae tus ojos lejos una historia de traición y engaño.